¡Feliz encuentro a uno y a todos! ¡Bienvenidos a un video más de Wichisack! Hoy quiero presentarte a un elfo muy especial llamado Dumi. Pon mucha atención porque si tienes pequeños o pequeñas en casa, algún sobrino o alguna sobrina, hijos o hijas, la información que te voy a proporcionar te va a interesar muchísimo. ¡Comenzamos! Dumi es uno de los muchos elfos de Pepcatala que están diseñados para proteger, ayudar y cuidar a los niños. Dumi es un elfo escocés del condado de Northumberland. Suele presentarse bajo la forma de un niño o un pony. Ni engaña ni hace trampas y se dedica a guiar a los pequeños por el buen camino. Se dice que cuando los niños están a punto de equivocarse en la vida, procura enderezarles y cambiar su destino. Si lo necesitas, tienes que pronunciar tres veces la frase, mágico ser. Y no dudes de él, porque estará para acompañarte. Mucha gente tiene la falsa idea y errónea de que los elfos de Pepcatala hacen daño a los niños, que se los pueden robar, que les pueden quitar la energía, etc. Sin embargo, todo eso les aseguro que es falso. Al contrario, hay muchos elfos que se dedican a cuidar a los niños. Y en general los elfos de Pepcatala están diseñados para dar luz, guía, protección a los seres humanos. Imagínate que no hará por los más pequeños y pequeñas de la casa. Un ejemplo de cómo los elementales procuran a los niños y los cuidan son las hadas madrinas. Las hadas madrinas que aparecen en muchos cuentos de hadas. Pero también hay duendes protectores de los niños. Estos son muy famosos y famosas cuando dan regalos. Por ejemplo, las hadas son famosas en muchos sitios. En Italia la hada madrina recibe el nombre de Fata, derivado de Fate, destino. Normalmente las hadas y los duendes siempre aparecen entre hadas. El número 3 está relacionado con las hadas madrinas, porque es un número creativo como la madre, el padre y el hijo. Tal vez haya 3 hadas madrinas que aparezcan 3 días después del nacimiento de un bebé. O algunos duendes que vienen en 3 para proteger a un pequeño. Para invitar a este tipo de elementales podemos limpiar la casa y ofrecerles monedas o miel como regalo. Esto puedes hacer si tienes a tu elfo Dumi. Él puede darte bendiciones. También puede predecir el destino del niño. Las hadas madrinas y los duendes protectores están vinculados a antiguos dioses y diosas que tejían el destino de la humanidad. También se pueden aparecer en las bodas e incluso en la muerte, como muestra de su vínculo con las tradiciones de la vida. Los regalos de las hadas deben ser tratados con precaución y respeto. Casi nunca son de este mundo. Suelen durar y a veces tienen un precio. Son efímeros y misteriosos como las propias hadas. Pero enriquecen y bendicen a los más necesitados. Nosotros no somos tan maravillosos como creemos, pero tenemos algo especial. Formamos un vínculo entre el espíritu y la materia. Y nuestra conciencia nos da mucho poder. Algunos espíritus consideran que merece la pena ayudarnos y protegernos. Hace mucho tiempo se creía que las brujas tenían familiares. Es decir, espíritus malvados que realizaban oscuras voluntades de las brujas. Pero en realidad, ningún espíritu familiar tendría nada que ver con la maldad. Tienen muchísimas más cosas que hacer como cuidarte. Un familiar es un espíritu guardián que ayuda a una persona en su vida. Y lo cuidan desde que es un niño. Tal es el caso de los duendes protectores como Dumi y las hadas madrinas. Ellos pueden presentarse bajo la forma de un animal, de algún insecto, de alguna planta, de un gato, de un perro. Y la mayoría de ellos son duendes o hadas. El término familiar deriva del latín famulus que significa sirviente. Estos espíritus de la naturaleza dan su fuerza y conocimiento a los humanos y los conectan al mundo psíquico, pero también los protegen del mundo material. Podemos encontrarlos en muchas culturas. Desde el aborigen hasta la cultura zulu. Desde Asia hasta la cultura azteca. También en Europa. Los familiares reciben varios nombres. Un compañero de viaje es una hada o un duende que le hace compañía a una persona. En la cultura islandesa, por ejemplo, se considera que cerrar la puerta detrás de alguien es una falta de respeto a un hada porque viene atrás de ti cuidándote. El Elfo Dumi es un espíritu de la naturaleza, acogedor, bondadoso y accesible. Y puede actuar como genio del pequeño, del niño o niña, ayudándole a ser creativo, a realizar elecciones inspiradas, a seguir un buen camino y a vislumbrar bien el futuro. Si te sientes protegido y crees que las cosas se ordenan a tu alrededor, o que tu vida está llena de extrañas coincidencias, tal vez cuentes con la presencia de algún espíritu de la naturaleza que te está protegiendo. Si quieres mucho una mascota, también ahí tienes un duende o una hada. Y si quieres tener una, enciende una vela junto a un cristal o un cuarzo especial, pídele a un espíritu de la naturaleza que entre dentro. Comprometete a regalarle algo especial a Dumi o a cualquier Elfo Duende y tu petición probablemente sea atendida. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de esta ocasión, espero que te haya gustado, pero sobre todo servido. Yo soy Isaac Mora y les agradezco por haberlo visto. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles bendiciones y mucha luz, y nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!